Los movimientos extraños de vehículos y personas que transportaban canecas de insumos químicos para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en inmediaciones de la vereda Media Libre de Bucaracica permitieron que las autoridades hallaran un complejo cocalero, valorado en cerca de 8.000 millones de pesos. Unidades del Ejército, Fuerza Aérea y Policía Antinarcóticos, aprovechando los datos suministrados por un informante, activaron una operación de asalto terrestre con fuerzas especiales, ubicando ocho construcciones rústicas que conformaban el laboratorio para el procesamiento de sustancias estupefacientes. En la infraestructura se encontraron en producción 1.130 kilos de clorhidrato de cocaína, 355 kilos de base de cocaína, 4.900 galones de sustancias químicas líquidas, 14.000 kilos de sustancias químicas sólidas, sustancias que están evaluadas en 8.000 millones de pesos. Después de fijar y judicializar el laboratorio, se destruye inhabilitándolo por completo, con todos los utensilios usados en la producción de cocaína. También se hallaron dos pistolas 9 milímetros, una escopeta, un revólver, un proveedor con ocho cartuchos 9 milímetros. Sin embargo, no se reportó captura de personas.